La escena ha provocado un sinfín de reacciones y también ha enfadado a muchos, como a la mismísima Ana Rosa Quintana. Apóstrofe GH Duo o como ya sabemos quién va a ganar en apenas unos días de concurso. En la tertulia de la crónica social de El Programa de Ana Rosa del 30 de enero de 2019 se habló. Como de costumbre, de las últimas noticias de Apóstrofe GH Duo y Joaquín Prat le preguntó a Ana Rosa Quintana. Si yo te preguntase quién crees que ha sido la pareja que ha protagonizado el primer edredonín de Gran Hermano Duo. ¿Quiénes crees que serían? La presentadora contestó, María Jesús y Julio, Ruth. Ana Rosa no se lo podía creer. Pues no, eran Sofía Suezcún y Alejandro Álvala. Ni ella ni muchos espectadores puesto que esta pareja lleva meses criticándose en público y, dentro de la casa. Sofía ha mostrado, en más de una ocasión, el rechazo que siente hacia su ex. Al final, Sofía y Alejandro han cedido a la pasión, o tal vez a las ansias de protagonismo en el programa, y el 29 de enero de 2019 vimos su primer edredonín en la casa de Guadalix de la Sierra. Desde su propio programa, Ana Rosa tuvo que ver la escena completa, y bastante explícita, de lo que hacían Alejandro y Sofía debajo de las sábanas. Nada más ver el vídeo, Ana Rosa, molesta, le preguntó a la directora del programa, ¿Pero por qué tengo yo que ver esto? Si me avisáis, me voy. Ninguna. No tengo necesidad. Ninguna. No tengo necesidad.